Hola, hola. Hola, teacher. Ok, disculpas que se fue el internet la energía y ni el teléfono me cargaba, entonces hasta ahorita que regresó y volvió a cargar el wifi. No hay problema, minutos de receso. Ya tuvieron los minutos de receso, es cierto. Ok, muy bien. Me quedé en la pregunta de cuáles eran los que habíamos visto, ¿verdad? Sobre... Me olvido que le iba a preguntar, hombre. Ya me acordé. De las preposiciones del lugar. Se fue la señal del wifi hasta de mi mente. Ok, ¿cuáles fueron algunas de las preposiciones del lugar que vimos en la clase anterior? Lean, on, at, in front of, behind, next to, a bitway. Ok, ok, very nice, excellent. Between, ¿verdad? Ok, perfecto. Todos estos los utilizábamos para poder hablar referente a la ubicación, ¿verdad? Ya sea mía, de alguien o de algún lugar. Y por eso utilizábamos lo que era el verbo to be, ¿verdad? Ok, perfecto. Por ejemplo, si yo quisiera que preguntarle a uno de ustedes. Vamos a ver, déjenme escuchar a Juan. Si yo le quiero preguntar a Juan. Ok, Juan. Quiero que me diga qué es lo que hay enfrente de su casa. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay otra casa? ¿Dónde? ¿Dónde hay otra casa? In front. Este, next to other house. In front. So much tree. Árboles. Ok, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Ok, si yo le pregunto qué hay enfrente de su casa. Usted me dice, ¿verdad? It is a house. In front of my house. Ok, it is a house in front of my house, ¿verdad? Ok. Ok. Si yo le quiero preguntar, por ejemplo, a Nelly. ¿Qué es lo que hay atras de su casa? ¿Qué me contestaría Nelly? It is my grandfather's house behind my house. Ok. It is my father's house behind my house, ¿verdad? My grandfather's. My grandfather's house. Ok. Behind my house. Excellent. Very nice. Ok. Entonces, con estos, yo puedo describir, ¿verdad? Dónde estoy ubicado, o qué hay atras de mi casa, o qué no hay. Muy bien. Pero ahora, vamos a ver otro tiempo, perdón, otra parte de esto, que nos ayuda, ¿verdad? A complementar un poco más lo que hemos visto. Me comentan si pueden ver la pantalla. ¿Logran ver la pantalla, verdad? Yes. Ok. Este ejercicio creo que sí lo terminamos, ¿verdad? No. Yes. Sí lo terminamos. No lo revisó. Sí, pero no lo revisó. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Entonces, ya lo vamos a revisar. Ok. Ok. Ok, I'm sorry, I'm sorry. Dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera. Si me leen lo que tiene en la primera, Juan. La primera, pusimos con mi compañera. I work in the bank that is between Pierce Avenue and Barrios Street. Ok. Very nice. Excellent. ¿Alguien más tiene una diferente con esa número uno? Teacher, disculpe. Nosotros pusimos con el grupo. We work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. No sé si está correcto. Ok. I work in a bank that is... There is... On First. On First. Uh-huh. Avenue and Barrios Street. Ok. First Avenue and Barrios Street. Señor. Ok. Very nice. Excellent. Very nice. Vamos a ver a alguien más que tenga otra respuesta diferente. ¿Alguien más que tenga otra respuesta diferente en la misma? No. Ok. Vamos a escuchar la número dos. A ver si me ayuda a Luis Javier Castillo en la número dos. Estamos en las preguntas después del mapa, ¿verdad? Sí. Correcto. Correcto. Ok. La dos. La respuesta sería... The City Hall is between Roosevelt Street and Second Avenue. Ok. Ok. Which street is in the City Hall, ¿verdad? Decía que era? Decía. Which street is the City Hall? The City Hall is between Roosevelt Street and Second Avenue. Second Avenue. Very nice. Perfect. Second Avenue. Ok. Very nice. Tenemos la siguiente. Vamos a escuchar Jacqueline Lissette. ¿Qué tienen en la número tres? Ok. We say you... We say you... In travel room of... That... Of... That cafeteria. Ok. Can you please repeat one more time? ¿Me puede repetir una vez más? Ok. We say you... In travel room of... On... The cafeteria. Ok. Ok. We say you... In travel room of... On... The cafeteria. Cafeteria. Ok. Cafeteria. We see you... In the dining room. In the dining room. Room. Or... In the cafeteria. Ok. Very nice. Perfect. Perfect. Very nice. Ok. Si le pregunto a Carol. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál tenemos de estas? ¿Verdad que sí hicimos este ejercicio? ¿Verdad? Sí, teacher. De hecho... Si le preguntamos... Yo le contesté la uno de esa área. Ah, pues sí, sí, sí. Ok. Ok. Ya me había confundido. Ok. Ok. Very nice. Vamos con la cuatro. Si le pregunto a Carol. Number four. Teacher, si me ayuda Juan José, que somos del mismo equipo. Ahorita tengo una situación. Ya le contesté. Ok. Ana works in the company that is in room with everybody. No, perdón. Y, perdón. Confundé la otra. Ok. Ana works in the company that is in town. That is in town. Ok. Very nice. Perfect. Number five. Vamos a ver si me ayudan. Number five. Lucia Milagro Mejía Romero. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Ok. Very nice. Vamos con la última. Si me ayuda Amanda Castillo. Número seis. Número seis. ¿Qué tiene? Esa no la terminamos, pero creo que es del himn that we are in a meeting room with everybody. Ok. Tell him that we are. Ahí ya tiene la preposition, ¿verdad? At the middle room with everybody. Ok. Very nice. Perfect. Very nice. Ok. Ahora también dijimos, ¿verdad? Que podíamos hablar un poco sobre lo que hay en nuestro área de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, para decir qué es lo que hay enfrente de mi área de trabajo o de mi empresa. Yo puedo mencionar qué es lo que tengo enfrente, qué es lo que tengo a un costado, qué es lo que tengo a otro costado y qué es lo que tengo atrás. Ok. A parte de servirme para hablar de lugares, también estas preposiciones me sirven para hablar, por ejemplo, de dónde estoy ubicado exactamente en frente de un grupo de personas o de una persona en específico. Por ejemplo, yo puedo decir, I am in front of Nelly. Estoy enfrente de Nelly, ¿verdad? O puede decir, por ejemplo, Pablo, I am next to Nelly. Yo estoy al par de Nelly, ¿verdad? Entonces, no necesariamente me sirve solo para los lugares físicos, sino también me sirve para describir la ubicación con otras personas en ese momento. ¿Verdad? O para describir también, ¿verdad? Qué es lo que está enfrente de mi casa, enfrente de la tele, enfrente del sillón, etcétera. ¿Verdad? Estas preposiciones las podemos utilizar de esa manera. Ok. Esta actividad creo que si no, no la hicimos, ¿verdad? La de la número 6. No. Ok. Nos vamos a ir ahorita a trabajar y van a crear un mapa, ¿verdad? Ustedes sobre lo que hay sobre la área de trabajo donde ustedes están, ¿verdad? Van a hablar, por ejemplo, qué es lo que hay enfrente del lugar de trabajo, ¿verdad? O mi empresa está enfrente de, mi empresa está al par de, mi empresa está al par de. Entonces, para eso utilizaríamos lo que son los possessive adjectives. ¿Se recuerdan de los possessive adjectives? ¿Verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, voy a borrar esto. Yo puedo decir, por ejemplo, My work place is next to the gym. Yo puedo decir, ah, mi lugar de trabajo está al par de gimnasio, ¿verdad? My work place. Ok. Y así sucesivamente ustedes van a dar una descripción utilizando los prepositions of place sobre el lugar de trabajo donde ustedes están. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok, ok. En este momento no vamos. Ok, ok, en este momento no vamos. Ok, ahí vamos. Ahí vamos. Oh no, oh no, todas voces se den No, no va. Ok. No, no vamos. Ok, ok. Ok, ahora vamos. Ok, ok, ok. Ok, ok. hola 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 buenas noches comenzamos a hacer el mapa con cuál empresa empezamos con la suya está bien bueno entonces en mi caso my wordpress is next to the bueno no sé cómo se dice clínica 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 ok este y podemos decir de enfrente en front y no sé si podemos en para no estar poniendo my wordpress my wordpress sino que o no sé si podemos ponerlo así vea mi empresa está para ir de corrido verdad está a la par de una clínica y enfrente está un cómo se llama despacho contable cómo vamos acá avanzando lo están haciendo individual o lo están los están apoyando entre ambos ahí no estamos leyendo la mente yo necesito ir a necesito ir a ese curso para aprender a a leer solamente adiós ok 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 muy bien el mapa que vamos a hacer es como lo está haciendo Nelly o solo va a ser escrito y eso es lo que vamos a explicar lo pueden hacer así como lo está haciendo Nelly verdad pero nada más que Nelly lo está haciendo ahí ya directamente digital verdad ajá sí ajá ya ustedes aunque podamos explicarlo en sí verdad con palabras ajá ajá este López como lleva Z al final ya no se le pondría la S o si sí tendría que llevarlo porque como solo es cuando es S directamente ah López 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 sí sí tienen que hacerlo ahí lo que van a hacer es si usted quiere hacer las oraciones las puede hacer ¿verdad? puede especificar qué es lo que hay en medio en medio de qué está su lugar de trabajo de frente de qué atrás de de la para y usted lo puede hacer también este este es como un salón para eventos no sé ahí cómo se dice ah no tiene nombre el lugar creo que no no sé pues nada usted no póngale romance events place ahí usted póngale el nombre va events place y en sí salón de eventos cómo se dice es que ahí es como sería como un room party room party room sería ¿verdad? party room room sí ajá party room place party room place sí no sé yo le estaba poniendo así no sé si está bien my word on the mic para ir sobre la calle principal destruir los no sé qué poner sobre la calle principal que avenida o algo así así ¿verdad? sí tiene que ser digamos frente al traje al lado ¿verdad? sí bien referenciado dijo ajá ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? vamos bien ok muy bien excelente mi word mi word no sé no sé cómo pronuncia avenida 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 my work is discarded a positive mega blocks 5,000 meters por marseille no sé me no sé no sé no sé eso no sé no sé no sé no sé lo es necesario utilizar las proposiciones que nos dio o podemos utilizar diferentes que podamos conocer nosotros si, podemos utilizar otras y con tal que siempre tengan lógica en lo que estamos haciendo ok bueno, yo ya tengo cuatro oraciones de mi lugar de trabajo ok ok solo que voy a hacer la voy a dictar la carretera panamericana como él dijo que sobre el punto de referencia podría ser por ejemplo le pongo ad i'm from eh, o vea, porque porque él no sería is ad, porque es como una referencia ok Fisher nosotros y en este caso cuando estoy dando puntos de referencia siempre puedo ocupar el end como conector entre un punto y otro de referencia ah, sí sí por ejemplo cuando utilizamos el between ¿verdad? tenemos que utilizar el end porque estamos hablando de dos lugares por ejemplo si yo digo por ejemplo mi lugar de trabajo está en medio de McDonald's y de la pizza ¿verdad? ok ok yo por ejemplo puse my workplace is in industrial son Santa Elena and in front la gran villa mall and next to high stick and behind eh 3M no sé si ahí tengo que decirlo en inglés porque la aquí le decimos 3M la fábrica ah no pero si así es el nombre 3M si así es el nombre 3M 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 yes me corrige alguna milla teacher ok por ejemplo puse my workplace is next to day in the in Beijing day farm at end in front of EO on East Day Avenue 15 de septiembre ok iris ¿verdad? está utilizando iris si ok very nice gracias cuando estamos indicando que está digamos eh la carretera que pasa enfrente en ese caso debo decir sobre ¿verdad? o o in front si on on para decir ¿verdad? sobre la calle tal ok así es ok ir 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 donde avenue si si iris por ejemplo ahí depende ahí el nombre de la calle ¿verdad? tal como sea el nombre de la calle o de la avenida ese no cambia ajá así es ok estamos bien entonces perfecto bueno gracias gracias Dice, crea tu propio mapa en tu lugar de trabajo. En ella, en ella, en él y los lugares, edificios y otros que lo rodean. Muestra y explica su mapa a otros compañeros. Gracias. 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 Perfecto. ¿Estás terminado? Sí. Finiste. Ok. Muy bien. Vamos a escuchar acá... Vamos a iniciar con... Déjenme escuchar. Vamos a ver... Carlos Emilio Contreras Romero. Ok, teacher. Ok. Ok, teacher. Ok. 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 ¿Verdad? In front of. It's... Ah, in front. Ajá. Sí, porque si dice is from, es diferente la significada porque diría es de, ¿verdad? Y si dice is in front, está diciendo en frente de. Ok. Ok. Is in front of... ¿Qué me dijo? Ahí tengo yo duda, teacher, porque no sé si gasolinera... Gas station. Gas station. Pero el uno, como así es la marca, ¿se dice uno o se diría one? Ah, unos gas station. Ese es el nombre, uno. Ah, ok. Uno gas station. Ajá. Uno gas station. Y ahí le agrega el cartel, el, como así, como es conocida, ¿verdad? Carrusel. Sí, sí. Recuerde que usted le puede dar esa información a alguien que conozca el lugar, ¿verdad? Alguien que no tiene que darle el nombre directo de la... Digamos que yo soy de otro país. Y yo no conozco, ¿verdad? Pero entonces ando perdido. Usted tiene que darme el nombre, digamos, por ejemplo, uno gas station. La gasolinera uno, ¿verdad? Porque yo así, ah, rápido. Ajá. Ah, ok. Ok. Y luego me dijo que estaba en medio de qué? Entre... Between Avenue Roosevelt, San Miguel City. ¿En medio de la...? No, between... Entre... Ajá. Avenida... Avenida Roosevelt. Entre la Avenida Roosevelt. Ajá, ¿y qué más ahí entra? Porque cuando utilizamos between es porque tenemos la company en medio de dos lugares. Ajá. 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 Ok. Bueno. My workplace is next to Lopez Drive School in front of a family house on Principal Street and Amorós City. Ok. Principal Street. En la calle Principal, ¿verdad? Ok. Ahí sería Main Street. Main Street. Ok. Cuando hablamos de calle principal decimos Main Street, ¿verdad? Ok. No sé si han escuchado una canción ustedes que dice Down Main Street en inglés. No. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a escuchar a Gianni. Una de las que usted tenga, por ejemplo, de escribir su lugar de trabajo. Ok, teacher. My workplace is next to the clinic in front of accounting office. Ok. Very nice. Excellent. Thank you. Ok. Vamos a escuchar a Manuel Hernández. My workplace is in front of Google App Operation Center. Ok. Google App Operation Center. Very nice. Nelson, René. Ok. My workplace is in front of clinic of clinic of clinic doctor and it's behind various restaurants and next to hospital hospital and it is on 15 Avenue. Ok. Very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Amanda Castillo. My word is between Spanish Center and Freon. Spanish Center and Freon. Ok. Very nice. Perfect. Ok. Vamos a escuchar a Jacqueline. My word is on the recording of what says it megavlog five five further metals inform Marsella. Five metals. I'm married in front Marsella. Ok. Ok. Muy bien. Perfect. Vamos a escuchar a Amanda de la pregunta, ¿verdad? Ok. Ok. Idalia. Ok. My word on the mainstream Miraflores Avenue. Ok. Por separado las oraciones. No sé. Está bien, está bien. Pero no se le olvide el verbo to be, ¿verdad? Porque con él decimos está el lugar en tal parte, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Jonathan Albigiana. My word please is in San Bartolo y Lopango. It is in front of the hospital next to my work is author company is now is AVEX. Ok. His name is ? His name is AVEX. AVEX. Ok, very nice. Vamos a escuchar a Luis Javier. Carlos Carvajal. Ok. My workplace is next to parroquia Cristo Redentor. Cristo Redentor Church. Ok. And it's in front of Hugo App Operation Center. Ah, ok. O sea que usted trabaja en el mismo lugar que Manuel Hernández. Así es. Ah, ok. Ya ven que no se me olvide el lugar donde me están diciendo. Ok. Very nice. Vamos a escuchar a Pablo. My work is in the zona franca of San Bartolo. The building is located on Watermouse Street. Ok. Very nice. Excellent. Alba Lucía Romero de Díaz. Ok. o cuándalos. Todo. Deme. Dos, tres, cinco, veinte, cuarenta, las que usted quiera. Ok. My work play is next to the quarter in baking, baking, the coffee plant station. Between the coffee plant station, I'm from the EO. It is on the avenue 15 de septiembre. Ok. Very nice. Juan José García. My work place is in industrial zone Santa Helena and in front La Gran Villa Mall and next to High Stick and behind 3M. Ok. Very nice. Me queda Lucía Milano Mejía Romero. My work play is on the main street of the pier of the Malacom. Ok. Very nice. Vamos con Carol. Ok. My partner is Jacqueline. works in the corner opposite mega blocks and 500 meters from Marcela City. And my other partner Manuel his play works in front of Hugo App Operation Center. His play works in behind of Mas Ferrer Mas Ferrer Ro No se redondel Ro 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 Ok. Ajá. Ajá. And my work between in the whole city City Hall and San Jose Park. Okay. Very nice. Perfect. Okay, students, si yo quiero hacer una pregunta con este para preguntar, ¿verdad? Valga la redundancia, sobre dónde está su lugar de trabajo, qué WH tengo que utilizar? Where. Where. Okay. ¿Y cómo sería la pregunta? Where is your workplace? Where is your workplace, ¿verdad? Where is your workplace? Cuando yo hago la pregunta, where is your workplace, le estoy diciendo dónde está su lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde está su lugar de trabajo? Okay. Excellent. Entonces, yo tengo que contestar cuando me hagan la pregunta, where is your workplace? Ustedes tienen que contestar, my workplace is, y luego ahí dan una característica, ¿verdad? In front of a premium center. behind the hospital, no sé, ¿verdad? Cualquier respuesta que ustedes puedan dar. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer siempre es, where is your workplace? Okay. Por ejemplo, si yo entonces le pregunto a Amanda Castillo, where is your workplace, ¿cómo me contestaría? My workplace is in the path that is on Avenue Paseo General de Calo. Okay. Very nice. Excellent. Vamos a ver uno, todos más. Vamos a escuchar a Carlos Carvajal. Where is your workplace? My workplace is in front of UAP Operation Center. Okay. Vamos a escuchar a Idalia. Where is your workplace, Idalia? Okay. 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 My workplace is Avenue Mainstream para decir carretera Panamericana. No, ahí solo digo usted Panamerican Street. Panamerican Street. Punto referencia gasolinera. Gas station. Gas station. Okay. Very nice. Perfect. Okay. Okay. Entonces, que no se nos olvide que esto nos funciona, verdad, para poder utilizar las preposiciones del lugar para hablar sobre dónde está ubicada mi lugar de trabajo. Okay. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿O todo está clarito como el agua? Teacher, solamente lo último que le dijo a Nelly. No le entendí bien la pronunciación que era de referencia. Nelly. Sí, creo que Nelly estaba contestando ahorita. Hace poquito. Ah, no, era Idalia. Lo de la gasolinera. Gas station. No, referencia. Para dar, decir, como referencia, creo que quería decir ella y usted le dijo. Un punto de referencia es cuando utiliza el at, at gas station. No, para decir como referencia. Así, decir, como referencia a tal lugar. No, yo creo que ella se refería como yo les he dicho que el at se utiliza como para un punto de referencia. Entonces, yo creo que Idalia se refería a eso. No sé si era eso o quería decir diferente, Idalia. Sí, punto de referencia sobre la carretera panamericana. Ajá, entonces, ahí no necesita decir punto de referencia, sino que solo diga at, ¿verdad? El gas station. Gracias, teacher. Ok, muy bien. Ok, recuerden que hay una gran diferencia en cuanto nosotros utilizamos el idioma a como, en español, ¿verdad? A como el inglés se utiliza. Por ejemplo, nosotros decimos carretera, decimos calle, ¿verdad? Entonces, nosotros acá incluso decimos pasaje, ¿verdad? Ok, en inglés solo tenemos lo que es street, main street, ¿verdad? Calle, calle principal, ¿verdad? Y avenidas, avenue, para decir las cuadras, nosotros decimos block en inglés. Block. Y pues si ya serían dos cuadras, serían two blocks. ¿Verdad? Y ya esto lo ponemos en plural, pero si decimos una cuadra, one block. Ok, con eso me sirve para decir cuadra. Ok, perfecto. No sé si hay otra pregunta hasta acá. Tengo una consulta, teacher. Por ejemplo, como aquí ya estamos utilizando nuevamente el verbo to be, ¿verdad? Correcto. Entonces, para decir el trabajo de él, entonces sería he, his word. Ah, ok, pero en ese caso no sería word to be, sino que sería possessive adjective. Ah, ok, entonces sería su, su de él, y el verbo se le agregaría la s. Yes, yes. Ah, ok. Gracias. Bueno, dependiendo cómo lo utilice porque si está utilizando el verbo to be para tercera persona, ¿cuál es el que utilizamos? His. No, ese es el posesivo, el possessive adjective. Ah, ok. ¿Cuál es el verbo to be para tercera persona? He. No, ese es el sujeto. Ah, pues ya me ponchó. Ya ven, les dije que nos recordáramos bien, ¿verdad? Que nos memorizáramos cuál es el verbo to be, cuál es el verbo to be, vamos a ver. Is. Is. Are. Am. Are. Cuando hablemos de verbo to be, solo vamos a hablar de ese, de esas tres. No hay más, no hay otro que nos, que sea verbo to be en presente. Cuando hablemos de sujetos, sería I, you, he, she, it, we, and they, ¿verdad? Estos son los sujetos. Ok. Y los posesivos son my, your, his, her, it, our, their. Ok. Esto tengo que memorizármelo bien. Cuando ya utilizo el simple present con otros verbos, puedo utilizar estos y estos, pero ya no estos. Ok. Porque ya llevo verbos de acción y estos son para describir ser o estar. Ok. Iba como término de, de recordatorio, ¿verdad? Ok. Very nice. Vamos a la siguiente parte. Vamos a, me voy a saltar esta parte de acá para pasar primero a esto. Porque a veces el tiempo se nos va y después me queda poco tiempo para explicar. Ok. También en inglés, se logra ver bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. En inglés nosotros, en español, perdón, nosotros decimos, utilizamos la palabra hay, pero no de dolor, sino la palabra de haber, ¿verdad? Por ejemplo, para decir, hay un carro enfrente de mi casa. hay una, eh, que podemos decir una empresa enfrente de mi workplace, no sé, ¿verdad? Pero utilizamos hay, o podemos decir, hay personas dentro de mi casa. Hay niños dentro de esa, utilizamos hay, ¿verdad? Ya sea para singular o plural. En inglés, ese mismo hay lo podemos utilizar, pero lo tenemos de dos formas. en inglés. Ok, tenemos el primero que es there is. Repeat, there is. There is. There. There. There is. There is. There is. There is. Y tenemos el siguiente que es there are. 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 Ok. Very nice. Entonces, esto me sirve a mí para decir hay. Ambos significan hay, con la única diferencia que aquí dice, miren, esto lo utilizo con los singular, con los singulares, y esto lo utilizo con el plural. Ok, por ejemplo, tengo la primera. No sé si me ayuda a leer la primera Lucía Milagro. Si me ayuda a leer esta. There is. There is. An. A. T. In. Across. The street. Ok. There is. An. T. Across. The street. Y dice, ¿verdad? Hay un. Cajero. ¿Verdad? Nosotros solo decimos cajero, ¿verdad? Un cajero automático. Al otro lado de la calle. Cuando decimos across the street, al cruce de calle, ¿verdad? O podemos decir al otro lado de la calle, como nosotros lo queramos entender. Across the street. Puede significar al cruzar la calle o al otro lado de la calle. Ok, repeat after me. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. Across the street. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. Ok, y nos está diciendo que hay un. Miren, un. Cajero automático al cruce de calle. Very nice. Veamos el plural. A ver si me ayuda a leer esta parte y dale a su cena. There are a lot of companies down the street. Ok. There are a lot of companies down the street. Ok. There are a lot of. y acá nos está diciendo que tenemos muchas y acá ya no decimos company con Gemini, sino que se aplica porque company, ¿verdad? Company se escribe acá en singular. Pero también quiero explicarles que para convertir los nombres en plurales, ¿verdad? Que son contables, se aplica la misma regla que hemos aplicado para los verbos en tercera persona en oración afirmativa. Que a unos se les agrega S, a otros les agregamos ES, y a los que terminan con J, con una consonante antes le quitamos la Y, le agregamos la I, y luego ES, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes. Ok. Yes. Sí, sí. Entonces acá dice there are a lot of companies down the street. Que hay muchas compañías, ¿verdad? Cuando decimos down the street, estamos diciendo, ¿verdad? Cae abajo va a encontrar muchas compañías, ¿verdad? Hay muchas compañías cae abajo. Right? ¿Verdad? Es lo que estamos diciendo. There are a lot of companies down the street. Repeat. There are a lot of companies down the street. Down the street. Ok. There are a lot of. a lot of. Ok. Si lo pronunciamos de la manera americana, diríamos a lot of. Repeat. A lot of. A lot of. A lot of. Ok. Si lo pronunciamos de la manera británica, diríamos a lot of. A lot of. A lot of. Ok, cualquiera de las dos formas que usted lo pronuncie es correcto. Ok. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. Ok, ahora vamos con la pronunciación americana. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. Ok, y entonces acá siempre sería hay, pero ya estamos hablando de plurales. Miren, there are, hay muchas compañías. Entonces, tanto there is como there are me sirven para hablar de hay, pero uno para singular y otro para plural. Ok, vamos a ver con la siguiente oración. Si me ayuda Nelly. De singular. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Ok. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Ok. Muy bien, verdad, que hay un centro de reclutamiento, verdad. En la esquina on the corner de la calle Roosevelt y la primera avenida, verdad. On Roosevelt Street and First Avenue. Ok, repeat after me. There's a recruitment center. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Ok. Very nice. Y acá nos está diciendo que hay un, miren, hay un centro de reclutamiento en la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida. Ok. Yes. Vamos con la siguiente. Si me ayuda Juan. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Ok. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Que hay muchos supermercados, perdón, verdad. A la derecha o a la izquierda de la calle. Verdad. Estamos dando una dirección, miren. Hay muchos supermercados a la derecha o a la izquierda de la calle. Muy bien. Supermarkets. Miren, aquí tenemos la S. Supermercados. Ok, repeat. There are some supermarkets. There are some supermarkets. 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 On the right and left side of the street. On the right and left side of the street. Left. 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 Vamos con la siguiente. There's no. Vamos a esa medida, Pablo. There's no clothing factory around the corner. Ok. There's no clothing factory around the corner. No hay, verdad, una empresa de ropa, verdad, sobre la esquina, alrededor de la esquina. Ok. Ok. Yo puedo decir, there is no, o puedo decir, there is not. Con la única diferencia que acá tengo que agregar el a, si utilizo el not. Not. Y cuando digo no, en este caso, ya no agrego el a. There's no clothing factory around the corner. No hay una empresa, verdad, de ropa alrededor de la esquina. O puedo decir, there is not a clothing factory around the corner. O sea que las dos formas son correctas. Ok. Vamos a ver. Repeat after me. La primera. There's no clothing factory around the corner. There's no clothing factory around the corner. Ok. Y vamos con el not. There's not a clothing factory around the corner. There is no clothing factory around the corner. Ok. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos a ver si me ayuda Yanny A leer la siguiente There are not hospitals On Barris Street There are not Hospitals on Barris Street There are not Hospitals on Barris Street Ok, muy bien No sé si hasta acá hay alguna duda No Ahí también se puede There are not There are not Ok, pero acá ya podrían utilizar Many There are Ah, pero como sería Negativa, perdón There are not Any Hospitals Y ahí lo demás, ¿verdad? Porque cuando utilizamos el many Son muchos, pero en oraciones afirmativas Y cuando utilizamos el any Es como para decir no hay ningún, ¿verdad? Ok Very nice Ah, no sé si alguien más tiene alguna pregunta Hable ahora Hable ahora, perdón O calle para siempre No, ¿estamos claritos? Yes Ok, vamos a ir a trabajar Pero vamos a hacer dos cosas Primero vamos a contestar esto que está acá Que es esta parte, miren Bueno, no Primero no vamos a hacer esto Sino que Me dije que saltábamos acá Vamos a practicar esta conversation La van a practicar Lo voy a mandar a trabajar, ¿verdad? Después de practicar esa conversación Van a contestar Las preguntas que están de esa conversación ¿Verdad? Ahí tienen la pregunta Luego Van a venir a contestar Estos ejercicios que están acá ¿Ok? Y por último Van a tener una pequeña conversación Utilizando esto que está acá Donde tienen una media modelo de conversación ¿Verdad? Ahí si ustedes la quieren crear mucho más Es mejor No sé si estamos con dudas ¿Qué es lo que vamos a hacer? No No, ¿verdad? Ok Las preguntas Las preguntas con estas Lo único que hacemos Para convertirla en pregunta Es mover la primera parte En este caso Como la respuesta tenemos There is Para hacer la pregunta Pondamos el is al inicio Y el there al final Entonces sería Is there An ATM Across the street Y luego le ponemos el sin ¿Verdad? Igual a la siguiente Que es plural Pasamos el are al inicio Y el there Después Entonces sería Are there a lot of companies down the street Y luego el Question mark ¿Ok? Yes Very nice No sé si querían que les diera un poco de pronunciación Sobre la conversación ¿O la quieren ustedes improvisar? Sería bueno que los Para mí que los dé un avance ahí Ok Vamos a ver Repitan después de mí Pues Hello Can you help me? Hello 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 Can you help me? What is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? The Melbourne building 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 I don't live here I don't live here I don't live here Yo no vivo acá, le está diciendo, ¿verdad? Don't worry. Don't worry. There are four buildings. There are four buildings. Y miren, está en plural, ¿verdad? Hay cuatro, ¿verdad? There are four buildings, ¿verdad? Ok. Which one do you need? 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 Ok, vamos con la siguiente. A girl told me... A girl told me... A girl told me... A girl told me... To go to the building... To go to the building... On Main Street... On Main Street... On Main Street... On Main Street... I know it... I know it... Yo lo conozco, le dice, miren... I know it... I know it... It's down the street... It's down the street... On the left side... On the left side line... Thanks... 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 I have to ask you... 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 There are a lot of friends and friends on the building between Main and King Street. Between Main and King Street. I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Ok, muy bien. Creo que estamos ahí, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Vamos entonces a la Breaker Room. There we go. There we go. There we go. There we go. No. 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 Hola, hola, vaya, practicamos entonces, practiquemos, vaya, entendí que con lo de la conversación vamos a contestar las preguntas. Yo creo que teníamos que repasar la conversación y luego contestar. Va, entonces, René, ¿puede usted también participar? Vamos, una cada uno, sin importar el personaje. Ok. Bye. Yo voy de tercero. ¿Quién va primero? Ok, voy de primero. Ah, pues René, en segundo. Va a compartir pantalla, porque estoy en mi móvil. ¿Puede usted, Carlos, o comparto yo? Compártate, porque igual estoy en el móvil. Bye, ahorita. Ya lo pueden ver. Ok. Sí, lo pueden ver. Es esta. Ahí está. Hola, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde está el móvil? No me gusta aquí. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Ay, girl, tall, ay, girl. Ay, escuché que bien difícil lo pronuncié al profe. Ayúdenme, ¿cómo se pronuncia ese? Me dice, girl. Ay, girl, tall. A girl, tall, tall me to go to the building on Main Street. Main Street. I know, I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye, bye. Vaya, cambiamos entonces. Ok. Bye, voy a empezar yo. Yo sería el tercero, entonces. Ah, no, yo sería el segundo porque ya estuvo. Ya fue Ramón el segundo. Sería el tercero. Para no repetir. Para no repetir. Perdón. Bye. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I'm in Main Street. I have some. I have some interviews. They're dangerous. Thank you again. Bye, bye. Está bien. Bye. Bye, bye. Entonces tenemos que contestar aquí, eh. Sí. Dice cuántos edificios están en el, están en tierra. ¿Cuántos edificios? Vamos a ver. Veamos el diálogo. Ajá. No, es que la pregunta. Ajá. Pero está, eh, la está preguntando. ¿Cuántos edificios hay en Melbourne? Ajá. Creo que estaba al principio, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahora sería el otro. Dice que, ay, yo tengo que preguntar sobre el trading center. ¿Cuántos edificios hay en UPS, quizás? Vamos a ver. No, ahí está subiendo. No nos han disparado. Y usted tiene con UPS la, el, el, el internet, el ruto. No, está conectado directo aquí a. Entonces lo que ha pasado es que se fue una línea. Ajá. De las dos, de las dos fases que llegan, una se le fue. O sea, pero me refiero que tuvo que haber sido en la calle. Sí, porque hay un vecino, dos vecinos tienen energía eléctrica. Yo sí lo tengo. En oscuro me va a tocar estar. Bueno, pero sigamos. Y aquí yo solamente voy a. Solamente voy a. A ver, acaso escribir algo. Vámonos a las preguntas. Ahora va a dar el brillo de esta célula. Dice. How many Melbourne buildings are there? O sea. Entiendo que es. Hay muchos edificios. Es que. Cuántos edificios? Creo que pregunta. Yo creo que pregunta cuántos edificios hay en Melbourne. Ella dijo, me parece, veamos, dice. Dice que hay cuatro. Training. Capacitación. Cuántos centros de capacitación hay? Pero. Yo. Usted lo entiende leído a mí me pasa más a entender No, me estoy puesto Puesto también Pero no estoy muy seguro de la tercera Sí, vamos a ver cuando se nos presenta está bien Sí, yo en la otra la pregunté antes de salir de la otra de las cuatro ¿Necesitaban algún apoyo? ¿Hola? ¿Necesitaban algún apoyo? Sí, es que en la última teníamos duda, en la tercera Ah, ok Bueno, digamos en todas Es que en la tercera no sé si la respuesta sería They have a lot of writing center on day bullying, pero es bullying Es que en la última son dos preguntas en una Ajá, están preguntando cuántos centros de formaciones y dónde están Ajá, correcto Ahí se le está diciendo que está entre Ahí tienen ahí tienen la respuesta Sí, o sea que Will le pregunta Will le pregunta y Tania responde toda esa la pregunta que le hizo fue la que pusimos nosotros Ajá, no sé si salía bien toda la toda la que lo que Tania respondió No sé si salía bien Sí, correcto esa es la respuesta Ah No estamos bien Ok Decimos que estamos bien A ver Excelente Bueno, gracias Bueno, Jonathan sigamos con la cinco de la la uno de las cinco No, perfecto el ejercicio dice Kingaga Quiero ver Ajá Training center José Willing está entre el Main y King Street entendería May May Street May Street el edificio lo cual quiere ir estoy dice I note it down the street on the left down al final es al final su vista vaya es que primero a donde quiere ir Will yo entiendo que quiere ir al trade a ver por qué pregunta la pregunta es donde donde está ubicado el edificio donde Will quiere ir la respuesta es que está en la calle principal que sería que Will le contesta y está May Street calle principal on May Street luego ella le ella le dice ok como que si ya se va entonces y luego ella le dice está el final de la calle izquierda que sería la respuesta en there are a lot of in the training center in the building ya ok ok pobrecito todo nervioso va a llegar a la entrevista todo perdido ay así pasa vaya bueno vamos con la tercera oh money train estoy 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 con tele donde les cide ok ok cuál es la otra cuántos centros de entrenamiento hay y ella le dice hay varios y creo que dónde están y dónde están dónde están están entre la gente aún quién en este de mail ok sería a lot de time ok sería they creo que es they are they are men ok they are many hay varios aquí dónde están hay varios um quién ok hay varios hay muchos hay many bidwins yo le puse birding between may um king street ok perfecto si quiere qué más íbamos a hacer ahí íbamos con pero esa cosa se me perdió la página vamos a hacer la unidad 4 sí aquí vamos con sí qué tiene ellos hay vamos con la parte 5 ajá las 5 dice completa el ejercicio utilizando deris o der en cualquiera ok dice ok sería la primera they are they are marketing present acortes acortes la street in the morning and they they am sorry they are porque según lo que está acá no sé qué opina usted no sé qué opina usted o no sé no sé qué no sé no sé qué no sé no sé funding No solo era esa. ¿Qué es lo que dice Tania? Tienes preguntas. ¿Cuántos edificios de entrenamiento hay? ¿Y dónde están? Yo siento que la respuesta está en la segunda de Tania, pero dice, and I don't know. Quiero ver. Ahí creo que está la respuesta de esa pregunta, de esa tres. Pero no. Aquí siento que la, esta respuesta de Tania, la segunda respuesta de Tania, es la respuesta de la dos. Vamos a ver. ¿Cuántos centros de entrenamiento hay? Y que se repite la uno, aquí, miren, How many? Casi. 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 Como que esta fuera la de aquí, la de la tres. Y la de la dos. Ahí se me quedó. Andale. Es cierto. Entonces la dos, así como se dice, la respuesta de la Tania. Sí, es cierto. Esa es la respuesta de la tres. Esa es la dos. Esa es la dos y la que no tenemos entonces. Correcto. La tres. Ya... No, dale. Ah, dale. 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 Están para los buildings de Merbos. Pero, sí, están. Así, ¿verdad? Ajá. Vale. Entonces, la dos nos faltan. La dos nos hace falta. Sí, vení atrás. Los bancos. Los bancos. Bancos, sí. Y los bancos. Bancos, sí, cierto. Los bancos. Bancos. Los bancos. Bancos. Bancos, behind. Behind. Hay manco detrás de la fábrica Aranza, ¿qué significa Aranza? Este es el nombre de la fábrica Aranza, Aranza, Aranza There is no store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue There is not a store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue There are banks behind the factory I work Tell me, where do you work? I work in ProMedica's Bank Where is it? It is on Paseo General Escalón Avenue And you, where do you work? I work in Conectividad Center Where is it? Ah, no, vea, esa es la pregunta No, sí, sí Ajá, ajá Where is it? Where it is? La quiero ver, cómo era, quiero ver Yo le dije, ajá Ayú Y where do you work? Y usted me dice, ah, yo le tengo que decir Where is it? Ajá Y usted dice It is, it is, ah, no It is Boulevard Merdiot in front of Premium Center Ah, vale It is on Boulevard Merdiot It is on It is on It is on Boulevard Nosotros ya terminamos todo, teacher ¿Ya terminaron todo? Sí Excelente, excelente, muy bien Incluso la última conversación Yo entendía que teníamos Primero me preguntaba, por ejemplo Este, Manuel ¿Verdad? Y como termina Su segunda respuesta Empieza con una pregunta Volvemos a hacer el mismo ciclo Ajá ¿Verdad? Entonces, cuando yo La segunda que le pregunto Where is this? Entonces, ya me dice la ubicación Y me pregunta And you Where do you work? Entonces, ya le digo yo dónde trabajo Y luego me pregunta de nuevo él Dónde queda ubicado Where is this? Where is it? Entonces, así Ya probamos así Ya estamos Completos Ah, ok, perfecto 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 Está bien ¿Sí? Cuando pase lista No voy a habilitar la cámara Porque se ha ido la energía eléctrica Ah, perfecto Pero con tal que siempre me responden No hay problema Ok De acuerdo De acuerdo Ok, perfecto Eso vamos, ¿verdad? Porque ya faltan cinco minutos Sí, ya casi Ya casi Ya casi Solo está dándole tiempo a unos Que falta poquito Todavía que termine Ok 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 Estamos Le pasamos el diálogo otra vez El primero Ajá Ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Sí, creo que sí Ok Muy bien Perfecto Así es Eat, eat 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 Gracias. 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 Para describir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que haya? Imagínense que yo esté perdido en un lugar. ¿Verdad? Y le estoy llamando a alguien para que me auxilie. En inglés. ¿Verdad? Entonces la persona lo primero que me vais a decir es que le describa qué es lo que hay donde estoy ubicado. Yo voy a decir, ah, there is a tal cosa, there are varias cosas y así, ¿verdad? Ahí es donde aplico eso. También me sirve para describir lo que tengo en la casa. ¿Verdad? para lo que hay si hay algunos muebles bonitos si hay una tele bonita grande, pequeña, etc ok very nice Alba Lucía Romero de Díaz present ok Amanda Guadalupe Castillo present ok Carlos Emilio Contreras Romero present teacher ok Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal present excelente Griselda Marisela Mergal Castro Henry Alfredo Jaime Cubillas y Dalia Azucena Romero Orellana present ok Jacqueline Unicet Salguero Pérez present ok Jonathan Jonathan Armando Ortiz Albiñana present Juan José García Vargas present ok Carol Elizabeth Escalante Enríquez present ok Lucía Milagro Mejía Romero present ok Luz Javier Castillo present ok Manuel Alfredo Hernández Ventura present present very nice very nice Marvin Josué Argueta Martínez Nelly Lilibet Andrade García present ok Nelly usted se queda conmigo después de la de la asistencia ok Nelson René Guevara Castro present 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 Pablo Alberto Ábrego Vásquez present ok René Mauricio Moreira Granados present ok Yanira del Carmen Gutiérrez present ok Patricia Idalia Enríquez Calderón no Moisés Ernesto Martínez Rivas present ok muy bien students entonces nos vemos tomorrow see you tomorrow ok good night tomorrow good night see you tomorrow thank you ok bye teacher una consulta así rapidón sí 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 ahí practicando en el en el en el trabajo ajá una compañera que anda algo más avanzada ahí escribiendo me puso estoy para servirle y la conversación en inglés y ahí me ¿qué le puedo contestar a una persona así como dice ah no gracias estoy para servirle ah si usted le quiere poner igualmente ah igualmente ajá sí porque pues le está ofreciendo verdad su tiempo su disposición estoy para servirle pues usted lo menos que puede hacer es decirle que igualmente verdad está la orden por lo que sea entonces puede igualmente le voy a escribir acá se escribe likewise se pronuncia likewise ah ok ajá es una forma de decir igualmente ¿verdad? ah ya lo vi ok gracias ok ok muy bien buena noche buena noche ok Nelly ¿cómo está? hola ¿cómo estás hoy? bien eso es increíble ok este espacio que está acá es por parte siempre de inglés corporativo para ustedes si hay algún tema al cual ustedes quisieran un poquito profundizar más o tienen alguna duda etcétera ¿verdad? para poderles explicar de una manera más dirigida ¿verdad? hacia ustedes de manera personal no sé si hasta el momento Nelly hay alguna parte en la que usted necesite algún pequeño refuerzo tenga alguna duda tal vez lo de la última clase que no puse mucha atención lo de las indicación del lugar para por ejemplo para decir en frente de al par de ok usted no anotó lo de ese día ¿verdad? no ok perfecto perfecto vamos a ver acá por ejemplo ok estos son sirven para preposiciones también ¿verdad? el on y the at el on me sirve para hablar de las calles las esquinas ¿verdad? o las avenidas el in me sirve para hablar un punto de referencia o para decir que estoy en un lugar ¿verdad? por ejemplo en El Salvador dentro de El Salvador una referencia en el país o en San Salvador exclusivamente en la capital en el parque en el vecindario el at me sirve para también en el momento que yo estoy hablando donde estoy ubicado para explicar eso ¿verdad? que estoy en el meeting room o sea yo estoy en el trabajo pero estoy en el meeting room o puedo decir que estoy en el trabajo también o que estoy en el bar ¿verdad? se puede también at park at park también como punto de referencia ¿verdad? y me sirve también como utilizado para lo que yo estoy diciendo en el momento donde estoy en el momento para poder explicar donde estoy en el momento este y para el nombre del banco ahí se aplicaría lo del posesivo este puedo decir por ejemplo Agricoles Bank ajá porque ahorita con el compañero él trabaja en el Proamérica y pusimos Proamérica Bank sí correcto así tiene que ser así no hay problema este y pusimos uno de Santa Santa Lucía creo Santa Lucía's Building ah ok el edificio de Santa Lucía yes muy bien ok ahora entonces tengo otros que son para poder hablar siempre sobre ubicación por ejemplo tengo el que es in front of ¿verdad? que me sirve para decir en frente de entonces yo puedo decir my house is in front of Barraza Stadium por ejemplo estadio Barraza un ejemplo luego me sirve para decir también next to ¿verdad? next to para decir que estoy al par de ¿verdad? my house is next to the supermarket mi casa está al par del supermercado ¿verdad? luego tengo la otra que me sirve también para decir atrás de behind para decir que mi casa está behind my house is behind the hospital ¿verdad? o the museum no sé etcétera lo que usted quiera ¿verdad? ok luego tenemos también el between ¿verdad? que ese me sirve para decir en medio de cuando yo utilizo el between tengo que utilizar también el end para decir por ejemplo my workplace is between the cafeteria and the museum por ejemplo ok quiero ver ah y luego los que vimos ¿verdad? ahora cross the street que significa el otro lado de la calle ¿verdad? o el cruce de calle entonces me puede servir igual cuando digo down street ¿verdad? cae abajo cae abajo bajando la calle o cae abajo nosotros cae abajo decimos salvadoreños y cae arriba ahí ahí solo decimos go straight go straight como de derecho de la recta nosotros no decimos ni de la derecha no que mira de la recta ok entonces pero ese es el significado go straight ¿verdad? de la recta ¿verdad? vaya derecho vaya recto ok entonces todo esto lo utilizo siempre con el verbo to be este ¿dónde está el mapa? para el bit vamos a ver si puedo mover esto para arriba no me da mire ok bueno pero ya se los memorizó ¿verdad? vale ahí este por ejemplo la second avenue que no esté ¿verdad? que está bueno mi mapa lo hice así ¿verdad? que estaba como por decirlo está el park estaba la parte del city hall y estaba la calle en la first avenue justo ahí entonces como este bueno yo dije por ejemplo el park is next to city hall pero si la calle está dividiendo el mall y el parque se puede decir the park is between city hall and mall sí aunque haya una calle de por medio sí porque usted lo que está describiendo son los buildings que están ¿verdad? en medio de qué buildings está el park eso es lo que está describiendo ahora usted también puede decir is between the first avenue and the second avenue ok ok no sé si hay alguna otra duda este por el momento creo que no leí lo más clarito como el agua sí ok very nice ok entonces cualquier cosa ya sabe que estamos a la orden si hay algún tema que usted tenga dudas si quiera saber escríbame yo estoy ahí para poderle colaborar ¿verdad? si hay alguna duda en algo gracias ok good night good night sweet dreams thanks lives ¿cómo era? likewise likewise ok excelent very nice bye bye